El Mundial es el escenario más grande de todo el fútbol y algunos jugadores no pudieron estar a la altura y decepcionaron por completo. Número 6, Hazard y Lukaku. Estas dos estrellas de Bélgica fueron de lo peor en su equipo, que les costó la eliminación en fase de grupos. Hasta Hazard se acabó retirando de la selección. Número 5, Rafinha. El jugador del Barcelona se fue del Mundial sin goles ni asistencias y es lo que jugó los cinco partidos y cuatro como titular. Número 4, Chucky Lozano. Cero goles, cero asistencias y eliminado con México en la fase de grupos. La estrella de Tri pasó desapercibida en el Mundial. Número 3, Andre Onana. Portero estrella de Camerún que renunció a su selección en pleno Mundial por pelearse con su entrenador. Qué triste tirar el sueño de una vida así. Número 2, Hyun Min-sun. Aunque nos duela, Sonaldo no tuvo un buen Mundial. El capitán de Corea del Sur solo dio una asistencia y no pudo hacer goles para su equipo. Número 1, Robert Lewandowski. Sí, pudo haber hecho dos goles, pero no se lo hizo Arabia Saudita y de penal a Francia cuando ya perdió un 3 a 0. Los dones grandes de selecciones no se le dan la legua. ¿Qué otros jugadores de este Mundial te decepcionaron?